En el reciente libro que hemos editado con Pablo Lavado, encontramos este fenómeno de sobreeducación bastante extendido en el Perú, sobre todo en los profesionales. ¿A qué se refiere? Es esta situación en la que están trabajando en puestos laborales donde se requiere realmente mucho menos nivel de educación que el que tienen estos profesionales. Entonces, en esta situación encontramos a un 49% de los profesionales en el Perú. Y esto en general afecta también a la economía, porque significa que esta persona que tenía la expectativa de producir en algún lugar específico un abogado está trabajando en un estudio de abogados, o un economista, un administrador está trabajando en una empresa, está trabajando, finalmente se dedican a labores de servicio en las tiendas, en un restaurante. Y esto no genera un incremento de la productividad, ni del individuo en particular, ni de la economía en general. Entonces, en este libro, que titulamos Educación Superior y Empleo en el Perú, una brecha persistente, mostramos cómo en estas últimas dos décadas, entonces, estos dos fenómenos han ido en paralelo. Por un lado, la demanda felizmente ha empezado a crecer, porque la economía ha estado creciendo, se han empezado a observar más profesionales, pero la oferta creció a una tasa aún mayor. Y por eso, de todas maneras, lo que se ha acumulado es un excedente de lo que llamamos sobreeducación, o visto del lado del mercado laboral, un fenómeno de subempleo bastante notable todavía. En el Perú, concretamente, lo que ha aumentado el subempleo en los últimos 15, 20 años, ha sido la flexibilización en las reglas para crear universidades e institutos a partir de 1996, con el DL882. Entonces, hemos visto, a partir de ese momento, un crecimiento exponencial del número de universidades e institutos en el Perú. De 50 que eran en 1996, ahora ha crecido a 150 universidades. Y esto, por supuesto, ha incrementado de manera exponencial el número de estudiantes y egresados universitarios. De 400 mil que eran aproximadamente en 1996 y que se mantenía estable en los años anteriores, ha crecido de manera exponencial a casi 2 millones en la actualidad. Como sabemos, en todo proceso de crecimiento y desarrollo, una base fundamental es el capital humano. Y en el Perú, en estas últimas décadas, lo que tenemos es cantidad de personas, pero no con la calidad suficiente de capital humano para que consolide el proceso de desarrollo del país. Entonces, lo que tenemos es, por un lado, esta sobreeducación, por otro lado, este subempleo, que lo que está haciendo es un uso ineficiente, limitado, de estas capacidades humanas que tiene la población peruana porque no fueron formados con la calidad suficiente como para aportar lo suficiente para el desarrollo del país.